El tema que quiero presentarles en esta ocasión es en cuanto a una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen ustedes nuestros amigos. Muchas veces la gente se pregunta, ¿acaso fue Pedro el primer Papa que existió en esta época o por lo menos en toda la historia? Para responder esta pregunta, siempre se ha tomado como punto de partida la declaración misma de Jesucristo registrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 de los versículos 13 en adelante. Voy a tomarme el tiempo para leer este texto porque esta es la base de muchas interpretaciones. Dice, Dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y ahí viene entonces la respuesta de Pedro. Pedro al responderle a Jesús está tomando en sí mismo el mismo sentir que había entre todos los apóstoles. El mismo Pedro está tomando en sí la opinión que tenía todo el cuerpo eclesiástico en ese momento. Y dice entonces, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro es lo que hace o se transforma en el punto de partida para que Jesús diga, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera interpretación de este asunto es la siguiente. Aquí los que abocan por esta primera interpretación hace mucho énfasis en lo que significa el nombre de Pedro. El nombre de Pedro para este tipo de personas viene de la palabra griega Petros. Y en griego la palabra Petros significa una piedra, pero no con tanta severidad, no con tanta dureza, no con tanta solidez como para ser posible una edificación. La otra parte es Petra y dicen lo que Pedro dijo es en contraste con lo que era realmente Pedro. Entonces dice Pedro es Petros, una piedra movediza que no tiene suficiente valor para una edificación. Pero la declaración de Pedro, lo que acaba de decir que Cristo es el hijo de Dios, el hijo del Dios viviente, esa declaración es tan contundente y es tan pesada y tan sólida que es realmente una verdadera roca donde puede establecerse el cuerpo eclesiástico de Jesús. Entonces Petros y Petra son dos cosas diferentes. Petros, repito, es una piedra movediza, una piedra que no tiene mucho fundamento. Mientras que Petra sí tiene un fundamento y tiene toda la capacidad para soportar una gran edificación. Entonces lo que la interpretación de estos amigos es la siguiente. Es la declaración de Cristo haciendo un contraste en lo que era Pedro y lo que acababa de decir. Cristo no estaba edificando una cosa tan importante como era la iglesia sobre Pedro porque Pedro era frágil. Y esa fragilidad de Pedro se deja ver en sus continuas caídas, en sus continuas situaciones embarazosas que tenía. Especialmente en ese momento cuando Pedro tiene que negar abiertamente a Jesús. Porque si Pedro realmente era la roca sobre la cual se estaba edificando la iglesia y Cristo había dicho que sobre esta piedra la edificaré y las puertas del infierno no prevalecerán. Aquí encontraríamos nosotros una posible malinterpretación porque realmente Pedro no tenía toda la solidez. Pedro más tarde negó a Jesucristo. Entonces no era la suficiente fortaleza que necesitaba la iglesia. Bueno, esta es apenas la primera interpretación. La segunda interpretación nos dicen algunos, alguna buena cantidad de personas que ni Pedro ni la declaración significa ninguna piedra, sino que realmente la misma piedra a la cual se refería Cristo era sobre sí mismo. El inconveniente de esta interpretación es que se hace juego a la interpretación misma de Cristo, donde podríamos nosotros imaginarnos a Cristo diciendo Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, o sea, refiriéndose a sí mismo, sobre esta piedra que soy yo, es que se va a edificar la iglesia de Jesucristo. Bueno, pero me parece que tiene mucha importancia esta declaración por lo siguiente. Si uno le preguntara personalmente a Pedro, Pedro, ¿cuál crees tú que es la roca donde se está establecida la iglesia? El mismo Pedro responde esa pregunta. Veamos, por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice el mismo Pedro, Pedro, el que supuestamente era la roca de la iglesia, dijo, acérquense a Cristo, porque Cristo es roca viva que los hombres despreciaron, pero que para Dios es escogida y valiosa. Noten ustedes que Cristo no le estaba diciendo exactamente a Pedro que él era la roca, sino que el mismo Cristo era la roca según la interpretación del mismo apóstol Pedro. Pedro, en muchas ocasiones, cuando se refiere a Jesús, lo asocia exactamente con la roca de los siglos. Y dice en el libro de los hechos, en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, lo siguiente, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es decir, en Cristo Jesús.